Son ya las seis, no hace calor en esta alcoba Ven y háblame, que hará más frío si estoy sola Puedes llamar, te pido solo dos palabras Porque sé bien que tú no hablas, te cuesta tanto, eres así Dime tú por qué me haces sufrir Dime tú por qué me haces morir Ahora estás y te vas, sin dejarme respirar Dime tú por qué no estás aquí Dime tú por qué no vuelves Dime tú por qué a mí Son ya las seis, te viste rápido al marcharte Luego te irás con este adiós Puedes matarme Sería mejor para los dos si te quedaras Sin escaparte me miraras Sin más mentiras tú me hablaras Dime tú por qué me haces sufrir Dime tú por qué me haces morir Ahora estás y te vas, sin dejarme respirar Dime tú por qué no estás aquí Dime tú por qué me haces Dime tú por qué a mí Dime tú por qué a mí Dime quién es la nieve Yo te la traeré Dime quién es la luna Te la alcanzaré Piensa siempre en mí O ya no me pienses más Dime tú por qué me haces sufrir Dime tú por qué me haces murir Ahora estás y te vas Sin dejarme respirar Dime tú por qué no estás aquí Dime tú por qué no te vas Dime tú por qué a mí